Este domingo 20 de junio se celebrará el Día del Padre, para lo cual se tiene contemplada una romería al exterior del Panteón de Oriente, confirmó el regidor e integrante de la Comisión de Actividades Económicas en el Ayuntamiento, Ernesto Ríos, quien precisó que hasta el momento de un padrón de 57 comerciantes, ya 50 solicitaron el permiso correspondiente para integrarse a esta romería. La romería del Día del Padre está programada para este domingo, en esta ocasión el padrón con el que cuenta el municipio es un padrón de aproximadamente 57 comerciantes, para lo cual al día de hoy hemos tenido la solicitud de 50 comerciantes que desean realizar comercio en lo que es a las afueras del Panteón, es ese mismo día en el que se instalan el domingo y ese mismo día se retiran. Hay otras solicitudes que también tenemos conocimiento de años anteriores donde se les ha dado el permiso para instalarse a las afueras del Templo de San Miguel, son seis los comerciantes que se instalan ahí y pues como te comento, son permisos que ya tienen administraciones atrás y nosotros pues nos ponemos también de lado los comerciantes para respetar estas decisiones que en su momento se han tomado. Su mayoría y cuando es en las afueras del Panteón de Oriente siempre se solicitan lo que es ponerse a los comerciantes que se dedican a este giro de las flores, pero también hay otros comerciantes que solicitan también el permiso y ellos venden fruta de temporada, aguas frescas y demás.